Hola amigas, hola amigos, el vídeo de hoy tiene que ver mucho con la publicación que hice ayer en Instagram, que fue esta, esta de aquí, y os voy a enseñar como hacer una foto como esta, fácil y rápido, en este caso en iOS, pero como vais a ver la aplicación que voy a utilizar es Snapseed, y vamos a hacerla rápidamente live para que la veáis, lo primero que vamos a hacer es hacer una foto, en este caso voy a hacer un portrait aquí, vale, y vamos a ir a editar esta foto, lo voy a hacer lo más fácil posible, vale, para hacer una exposición fácil y rápida, solamente hay que hacer algo en negro, blanco y negro es lo optimal, y ahora vamos al Snapseed, abrimos la foto que acabamos de hacer, vale, y solamente tenemos que ir a Tools, doble exposición, y en mi caso voy a coger una foto que hice esta mañana, cuando estaba amaneciendo, y puede ser por ejemplo, pues esta de aquí, como veis, ya tenemos una de la exposición, lo ideal sería buscar una que nos quede más chula, ¿no?, con el underground, pero bueno, podemos buscar sino otra, por ejemplo esta, no me gusta, y así, hasta que encontremos lo ideal de la construcción que queramos hacer, por ejemplo así, y ya estaría la foto preparada para exportar, fácil y sencillo, como visteis es la aplicación mágica para hacer doble exposición, en caso que queráis hacer por ejemplo lo contrario, vamos a coger ahora esta foto, vamos a hacerla, por así decirlo, en blanco y negro ella, el efecto al contrario, ¿no?, os aconsejo siempre el Noir, es la mejor, y vamos a coger ahora, tiene que estar por aquí atrás, y ahora vamos a hacer la doble exposición, y nos vamos a poner nosotros por delante, tienes que saber que donde está más oscuro, es donde mejor os va a haber, como veis esta aplicación es un crack, y se hace rápidamente, lo bonito sería que tuvieseis pues fotos preparadas, o hagáis fotos de panoramas bonitos, y después que buscáis lo que mejor quede junto, y nada más amigos y amigos, este ha sido el tutorial de hoy, fácil, rapidito, y como veis, Snapseed es buenísimo para hacer esta clase de cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!